Vale, creo que voy a perder algún personaje ahora. Vale, fijaros que ha aparecido una carta de conversión. Ahora explicaré qué quiere decir esto. Uff, lo voy a pasar mal ahora. He perdido a la chica. Me atacan a la base. Vale. Los zombies, hay unos zombies que en vez de atacar lo que están haciendo es buscar. Han encontrado uno de los suministros. Alguien dirá, pero este punto de suministros que consiguen, ¿le suma a ellos? En teoría no, creo que no, porque ellos solo funcionan con agresividad. Lo que hacen es que esos suministros que encuentran, lo que hacen es que yo no los pueda conseguir a cambio. Vale, esta carta de la que habéis visto aquí, esta carta de aquí es un roamer. Es una especie de, como se dice, de caminante. Esta carta se ha convertido. Esta chica, la chica que ha sido eliminada, se ha convertido en esta carta. Ahí veis que pone converted. Uno de los personajes que he perdido se ha convertido en zombie. Bueno, ahora podéis comprobar que estoy en una situación bastante, bastante, bastante chunga. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a descartar esta carta. Voy a confirmar. Consigo un punto de suministro a cambio. Voy a desplegar la mula, porque la mula, este personaje, fijaros que lo que permite es que este personaje no puede hacer búsqueda, ni puede equiparse con armas de melee. Pero todos los personajes que estén cercanos a él obtienen más un punto de suministro cuando hagan búsqueda. Así que voy a desplegarlo al lado. Y esto lo que va a permitir es incrementar en un punto la búsqueda de esta chica. O sea, voy a conseguir todavía muchos más recursos. Muchos más suministros. Vale, ¿qué más? Voy a invertir también esta carta. La voy a poner en el tapete. Es otra chica. También le voy a dar un backpack. Se lo voy a dar a esto, a esta chica. Y ahora, esta carta la voy a guardar para el turno que viene. Voy a sacar ahora una carta de la baraja. Sí, cuesta dos puntos de suministro. He conseguido esta carta de refuerzo. Voy a sacar otra carta más. No estoy teniendo nada de suerte. Voy a descartar la de santuario. Voy a sacar otra carta más. Vale, he conseguido un táctico. Una unidad táctica. Esta es una carta táctica. Vale. Básicamente lo que hace es que las tácticas, las cartas de superviviente tácticas y las trampas cuesten un punto menos para mí. Pero tengo que desplegarla del tapete. Cuesta tres puntos, no puedo hacerlo. Bueno, voy a pasar a la siguiente fase. Fase de acción. Ah, estoy en un dilema bastante gordo. Porque ahora, uno, dos... Uno, dos, cuatro, cinco, seis, siete... Me van a eliminar. Me pueden eliminar la base. Esta carta táctica no la puedo utilizar ahora. La tengo que utilizar en el turno que viene. En la fase siguiente, perdón. Vale, voy a buscar. He encontrado armadura. Perfecto. He encontrado unas gafas protectoras. Vale, la voy a equipar, se la voy a dar a esta chica. Esta chica puede... La protección, la armadura se acumula. Ahí está. Ahora tiene unas gafas. Tiene ahora tres puntos de resistencia. Vale, voy a hacer otra precaución. Vale, he encontrado dos suministros. He conseguido ahora... Tengo ocho. Fijaros lo bien. En un momento... Lo bien caído. Voy a reforzar el hideout. Y voy a utilizar ahora... A la sniper. Voy a escoger a esta chica. Tengo que seleccionar a una unidad activa. Voy a escoger a esta chica. Y voy a disparar... A este de aquí. Perfecto. He eliminado esa carta que hacía dos puntos de daño. Genial. Pasa que esta carta ha perdido la acción. De alguna forma es como si estuviera retransmitiendo a la carta táctica a quien tiene que disparar. Con lo cual pierde su capacidad de acción. Ahora voy a utilizar a esta chica para explorar. Vale. Como tiene mochila, más el hecho de buscar ya son dos. Más el punto de suministro que acaba de encontrar son tres puntos más. Vamos a hacernos un poco más arriesgados. Vale. Dos puntos. Vale, perfecto. Ya tengo un montón de puntos. Ya tengo trece puntos de suministro. Voy a sacar una carta. Una barricada. La voy a desplegar. Voy a sacar otra carta. Otra barricada. La voy a desplegar. Me quedan cuatro puntos de suministro. Lo voy a guardar. Vamos a pasar a la siguiente fase. Siguiente fase. Vale. Me ha vuelto a salir otra Scrooge. Voy a utilizar esta carta porque esto permite reducir el coste de las cartas tácticas. Entonces voy a invertirla aquí. Y esta la puedo desplegar también. También. Entonces me quedan cero puntos de suministro. En el inventario. Yo diría que no tengo nada más. Si alguien pregunta qué son las linternas. Las linternas. Os explico. En cada localización. Hay unas cuantas cartas como esta de aquí. Hay una baraja que está escondida. Que de hecho creo que puede ser que sea esta. Aquí están las unidades de localización. Y además objetos como este de aquí. Como estas oficinas, etc. Entonces lo que hacen las linternas. Es que si uno de nuestros personajes se encuentra con uno de ellos. Puede revelar la carta que hay encima de esa baraja. Una vez por turno. Es decir. Digamos que las linternas permiten tener más capacidad de visión. Y voltear una de estas cartas. En el turno que se utiliza. Vale. Veis esta carta de base. Y aquí hay una carta adicional. Esa carta quiere decir que es una carta trampa. Es una carta que está defendiendo la base. Puede ser mil cosas. Puede ser que por ejemplo. Si yo decido atacar a distancia. Por ejemplo a esta base. Que aquí se active algo. Son cartas de protección de base. Cuando veáis cartas pequeñas ahí adjuntas, enganchadas a esta. Mal asunto. Vale. El problema es que voy fatal. O sea. No tengo prácticamente. No tengo subinistos. No tengo gente con la que pegar. Y además tengo una barricada. Con lo cual. No puedo disparar. Yo no puedo hacer nada más. Voy a pasar a la fase de acción. Veis. Si quiero disparar. No me deja. Y no me deja porque tengo una barricada. Que bloquea la línea de tiro. Entonces lo que voy a hacer es. Voy a disparar aquí. Vale. Esto. Bueno disparar. Gastar el bate de béisbol. Lo que he hecho es. En teoría. En teoría debería haber rebajado un punto. Pero veo que no. He perdido la acción. Vale. Vamos a hacer una búsqueda. Voy a hacerlo arriesgado. Perfecto. Tres puntos de suministro. Me estoy arriesgando con esta carta. Porque esta no tiene mochila ni nada. Vale. Resulta que se ha encontrado con una cosa que le ha sorprendido. Que le ha dejado totalmente en estado de shock. Así que va a estar Stunet. Stunet quiere decir que va a quedar... Va a quedarme totalmente atontada durante un turno entero. Vale. Voy a utilizar a la chica. La táctica. La carta táctica. Para... Buscar con seguridad. Vale. Encontrado un suministro. Voy a utilizar ahora esta. Ahora ya no puedo buscar por la zona segura. Porque ya no hay más donde buscar. Ahora ya tengo que empezar a subir la apuesta en cada búsqueda. Vale. He encontrado un generador. Este generador quiere decir que si pago dos suministros para repararlo. Consigo sacar tres cartas de la baraja. Entonces voy a hacerlo. Voy a gastar un punto de movimiento. Consigo tres cartas. Vale. Y voy a tener que empezar a jugar muy seriamente. Voy a tener que gastar esta carta aquí. Perdón. Cancelar. Voy a gastar esta carta con esta carta de aquí. Con la mula. Y seleccionar a este personaje que tiene tres puntos de vida. Y como esta carta hace tres puntos de daño la va a eliminar. Ahí está. Voy a utilizar esta carta ahora. Fijaros que normalmente estas cartas cuestan tres puntos. Pero como tengo esta carta. Este personaje que es táctica. La unidad táctica. Esto permite reducir en un punto el uso de cartas tácticas. Así que esta carta me puede costar de tres. Me cuesta dos. Vale. Voy a utilizar. Voy a seleccionar a esta. Y voy a seleccionar este objetivo de aquí. Y también lo elimino. Vale. Como este gastar tiene dos acciones por turno. No he perdido la acción. La puedo utilizar todavía para hacer una búsqueda. Voy a hacer una búsqueda arriesgada, peligrosa. Perfecto. Consigo un hacha. De bombero. Continuar. Y se la voy a equipar. Voy a equipar. Se la voy a equipar a este personaje de aquí. Recordad que a este de aquí no se le puede dar. Este personaje no puede llevar armas de melee. Esta carta de aquí. Pero se la puedo dar a esta chica. Que tiene dos puntos de vida. Así que se la doy a ella. No me va a dejar. No. No me la va a poder dejar. No me deja dársela. No. Cancela. Lo voy a dejar en el inventario. Ahora está en el inventario. Pero cuesta cero puntos. No me costará nada desplegarlo. Lo que pasa es que lo tendré que desplegarse. Lo tendré que repartir en el turno que viene. A ver si tiene el turno que viene. Se lo puedo dar a alguien interesante. Esta es una carta de estratega. Los instintos de los caídos. Y las trampas cuestan un punto más. Es decir, al enemigo le cuesta más gastar algún tipo de carta concreta. Siguiente fase. Vale. Esta carta no la puedo utilizar ahora. Esta carta táctica. Esta es una carta de unidad. Solo la puedo utilizar en la fase de refuerzo. Vale. Finalizar turno. Ahora me van a atacar la base seguramente. Oh no. Me ha matado. Vale. Ha contraatacado. Y la pierdo. Vale. Los zombies están haciendo ruido. Incrementan el boost. Los zombies han conseguido una tubería. Una pipe. Vale. Han desactivado un evento. Perfecto. Esto mejor. Porque así no me lo voy a encontrar. Vale. Y parece que se que han encontrado. Mira. Se ha encontrado una carta. El Foreman. Han encontrado a un zombie especial. Ahí está. Este zombie especial ataca a este personaje. Y me lo ha eliminado. Bueno, esto pinta bastante mal. Estoy en la fase... Voy a utilizar esta carta. Esto va a incrementar el coste. Recordar que esta carta lo que hace es incrementar el coste de... De gastar algunas cartas de estrategia y de instinto de los zombies. Necesito... Voy a darle esta hacha a este personaje. Necesito armar mis personajes. Voy a darle esta chaqueta a este personaje. Para que tenga 5 puntos de defensa. Si este personaje cuando recibe un ataque... No sé si habéis visto la chica anterior que ha recibido un par de ataques pero ha podido contraatacar. Recordar que toda unidad que recibe un ataque, si no es eliminada, puede contraatacar y hacer el daño que marca este dato de aquí. Voy a poner la pistola a este personaje. Voy a poner la pistola a este personaje aquí. Vale, no voy a desplegar a esta carta. Vamos a pasar a la siguiente fase. Vale, ahora viene la fase de acción. Entonces, en la fase de acción... Vale, fijaros, ha pasado un montón de cosas. Este personaje le he dicho que disparara a esta chica de aquí. ¿Qué pasa? Que una de las cartas zombie es un bloqueador. Es un caminante que va vestido como si fuera un antidisturbios. Como si fuera un mozo de escuadra, vamos, para hacer la coña. Y ha bloqueado el disparo. Ha bloqueado el disparo. Ha absorbido los daños que hubiera absorbido el daño. El problema es que aquí se ha activado una carta que dice que cuando se utiliza un arma de fuego a distancia, hay un zombie que va armado y responde haciendo el daño que infligía el arma del superviviente. Se le inflige a él mismo. Es decir, recibe un disparo a cambio, como una especie de represalia. Un zombie que todavía recuerda cómo disparar y que le dispara. O sea, que al final este personaje ha perdido el arma y además ha sufrido un punto de daño, que es el punto de daño que hacía el arma que tenía. O sea, fijaros lo complicado que es este juego. Vale, pues ahora estoy en una situación bastante complicada. Si ataco aquí... No, es que no puedo atacar. Este personaje, fijaros que no puede atacar porque no tiene la habilidad Rush. Lo acabo de desplegar en este turno, lo he equipado, pero como no tiene la habilidad Rush, no puede atacar hasta el turno que viene. Bueno, pues vamos a... Voy a utilizarlo aquí. Tampoco puedo. Voy a buscar. Vale, he conseguido un poco de suministros. Vamos a volver a existir. Vale, voy a perder a la chica. He activado este evento. Ahí está. Vale, vamos a utilizar a esta chica. Los supervivientes han encontrado a un caído. He encontrado a un caído, un soldado caído. Es un inhumano. Es una habilidad. Fijaros que dice que esta unidad, incluso cuando es derrotada en un ataque de melee, todavía contraataca antes de morir. Es decir, antes de morir va a soltarte una hostia. No obstante, fijaros que cuando muere, suelta la llave de una habitación donde hay un armamento, una especie de caché de una zona donde hay armas. Es una zona que hay todavía en el armacén de madera que todavía no ha sido desbloqueada. Bueno, pues esto es jodido. Voy a tener que empezar a sacar cartas. Vale, voy a sacar al héroe. Lo que pasa es que no lo voy a poder sacar ahora, pero bueno. Va a salir una carta de héroe. Carta de santuario, que esto no me sirve absolutamente para nada. Voy a descartarla. Consigo un punto. Vale, voy a sacar una sniper. Esto sea hasta mejor. Otra carta. Un lockout. Otra carta. Una barricada. Vale, la despliego. Son dos puntos. Me da algo ahora. Otra carta más. Otro sniper. Perfecto. Vale, vamos a hacer otra búsqueda. Los supervivientes han rescatado a alguien. Han rescatado a una chica, una secretaria, que no tiene nada particular. Tiene, básicamente, solo tiene un punto de vida. Nada más. Vale, esta unidad puede mover y atacarse en el mismo turno. Y tiene una habilidad de localización. Fijaros que dice que cuando busca, puede mirar en el mazo superior de la carta. Y puede escoger cuál carta se despliega. Es decir, cuando está haciendo una búsqueda, puede escoger cuál evento de los malos o de los buenos que hay, puede utilizarse. Es decir, puede tener la opción de escoger... Lo cual está bastante bien. Lo he de localizar. Vale, vamos a hacer una búsqueda aquí. Con la táctica peligrosa. Pero no me queda más remedio. Vale, he encontrado una carta bomba táctica. Esto hace mucho ruido, pero deja totalmente aturdidos a todos los zombies. Vale, no cuesta nada. Voy a utilizarla. Mirad lo que hace. Ha dejado a todos los zombies aturdidos. No van a poder atacar en su turno. Con lo cual, gano un turno para poder hacer cosas. Y teniendo los francotiradores y demás, me da muy bien para intentar cargarme a todos los zombies posibles. Recordad que aquí hay una carta de defensa de esta base. Que no sea una carta de represalia. Recordad que la carta de represalia devuelve... Es un zombie que dispara también a distancia y te devuelve el daño que le infliges con el arma. Vale, me falta solo este chico. Que no le voy a tener que arriesgar. Vale, he encontrado suministros. Perfecto. 11 suministros tengo. Voy a acabar el turno con 11 suministros. Voy a sacar una carta más. Vale, otro sniper. Otra carta más. Un táctico. Vale. Vamos a pasar a la siguiente fase. Ya está. Finalizar turno. Ahora los zombies no van a poder desplegar muchas más cartas. Hay un límite de cartas que pueden estar en el tapete. Vale. Esta es una carta que han intentado desplegar. Y las están descartando. Bueno, ahora os explicaré. Estas cartas que habéis visto que aparecían y que no han sido desplegadas. Es porque este personaje hace que también los instintos del que los caídos y las tampas cuesten un punto más. No obstante, yo creo que lo que ha hecho es descartar. El jugador la ya ha descartado esas cartas porque no podía utilizarlas. Vale. Ahora me ha salido una carta de barricada, lo cual me va a dar muy bien, pero ahora necesito desplegar francotiradores. Tengo que pensar muy bien cómo lo hago esto. Esta carta va muy bien, el lockout, la unidad oteadora, porque fijaros que es una unidad que dice que previene que otras unidades que están colocadas en el rooftop puedan ser atacadas. ¿Y cuáles son las unidades que habitualmente están en el tejado? Pues esta unidad. Fijaros que tiene la habilidad rooftop. Es decir, el francotirador que está en el tejado, si está desplegada previamente esta unidad de lockout, no va a recibir un disparo. El problema es que la tengo que desplegar ahora. Estoy en la fase de refuerzos. Yo diría que no puedo desplegar ninguna más. O sea, puedo desplegar dos más. Vale. O sea, me gustaría mucho colocarlo aquí porque permitiría que no recibiera en el turno que viene ningún daño estos francotiradores. Fijaos que el francotirador viene incluido con el arma, un sniper rifle, con el rifle francotirador. Bueno, sigo teniendo aquí tres rifles francotirador. Yo diría que no puedo desplegar ninguna más. ¿Veis? No me deja. Vale. Inventario. Puedo empezar a utilizar el medic kit. El medic kit lo que hace es que cuando un superviviente recibe daño crítico, sobrevive con un punto de vida. Se lo puedo gastar. Lo puedo utilizar, por ejemplo, aquí. Pasa que ahora yo no tengo ningún punto de zoom, yo no me queda ningún punto más. Vamos a pasar a la siguiente fase, la fase de acción. Vale. Como no puedo disparar por encima de la barricada... Puedo disparar, sí, aquí. Exacto. Y lo que hago es abrir esa zona y lo que puedo conseguir es esto. El walkie-talkie, que ya sabéis que lo que hace es que si esta unidad, la unidad que tiene equipada el walkie-talkie muere, la siguiente carta que se utiliza cuesta dos puntos menos. O bien la puedo añadir en el inventario o bien lo puedo descartar. Voy a equiparlo, sí, lo voy a equipar a este de aquí. Luego he conseguido un casco. Vale, el casco se lo voy a dar... Yo diría que este no tenía casco. Se lo voy a dar... A este de aquí. Perfecto. Y ahora fijaros que al abrir la puerta he encontrado una especie de caja de seguridad que si la consigo abrir, conseguiré un objeto que no sé qué. El Foreman, ahora no recuerdo qué era Foreman exactamente. No recuerdo exactamente qué significaba lo del Foreman. Un segundo que os lo digo. Es el Capataz. Creo que es el Capataz. Es el Capataz. Entonces, yo diría que hay un personaje por ahí. Este de aquí. Ahí está. O este de aquí. No, este de aquí. Fijaos que aquí abajo pone loot en su carta. Pone habilidad. Es fiero, tiene la habilidad rush. Y deja un botín. Es decir, cuando muere, deja las llaves de su oficina. Son las llaves que permitirían abrir este objeto de aquí. Vale. El problema del sniper desplegado es que, fijaros, no puede actuar en este turno. No tiene la habilidad rush. Y no puede disparar en este turno. Vale, vamos a utilizar la chica para explorar la zona segura. Vale, acaba de encontrar... Sabotage. Vale, esta carta, si no recuerdo mal, quiere decir que la zona saboteada es una zona donde los zombies no van a poder moverse. Es una zona que no pueden visitar los zombies. Ha sido completamente... Vale. Digamos que estamos en la zona... Ya estamos en el clima. Ya no puedo explorar más. Ya no puedo hacer más exploración porque ya ha sido completamente explorado todo lo que es el almacén de madera. Y lo que sí he conseguido es un cachet de armamento. Si lo desbloqueo, pues evidentemente puede conseguir un lanzador de cohetes, una ametralladora pesada o un lanzallamas. Invencible. Desbloquear para abrir. Y este es el soldado que tiene la llave para poder abrir ese cachet. Gracias. Quiero. Gracias. Vale. Este no puede atacar, pero este sí. Seguramente vengan a hacer polvo algunos de los muchos soldados que tengo por allí. Incluso la base. Vamos a pasar la fase. Fijaros que ya no tengo suministros. Ahora ya dependo todo de esto de aquí. Uf. Vale. Bueno, este ha resistido, pero ha perdido el arma. Se le ha destruido el hacha. Pero ha conseguido eliminar y dejar tocado a varias unidades. Vale. Ahora tengo varias opciones interesantes. Tengo que mirar bien. Tengo cuatro puntos de suministro. Tengo que mirar bien cómo lo hago. Ya que tengo dos francotiradores, el lockout lo que hace es que... Mientras haya otras... ¿Ves? La habilidad rooftop es que si está... Mientras haya otras unidades todavía vivitas y coleando en el tapete, no pueden ser disparadas... No pueden ser atacadas... No pueden ser atacadas... Por los zombies. Vale. Evidentemente a este le puedo quedar algo. Darle un rifle de francotirador. Son tres puntos. Le puedo dar un rifle de francotirador. O le puedo dar esto que son un punto de daño. Le voy a dar esto. Y esta unidad ha quedado corrupta. Esto quiere decir que esta unidad está contaminada y en el turno que viene se va a transformar y se va a convertir en un zombie. Le voy a dar el sniper a esta. Y el arma. Tiene una pistola. La voy a... La voy a... Voy a hacer el salvage para recuperar un punto de suministros. Vale. Tengo dos puntos de suministro. Entonces, tengo dos puntos. Voy a ponerle el botiquín a esta chica. Perfecto. Entonces, ahora tengo cero puntos de suministros. No puedo desplegar barricada ni puedo desplegar nada. Vamos a la fase siguiente. Vale. Voy a disparar... Fijaros que no me deja disparar a nadie más que a este, porque este tiene la... Es el blocker. Está bloquea. Se bloquea totalmente. Voy a disparar aquí. Y... Fijaros. Se ha activado la carta de respuesta a disparo a distancia. He perdido el arma. Y el daño que quería infligir lo he recibido yo. Voy a disparar aquí. Aquí sí que le he conseguido hacer un punto de daño, pero he perdido el arma cuerpo a cuerpo. Vale. Este sí que lo he eliminado. Voy a eliminar a este. Y hay otro blocker. Este ha bloqueado el disparo. Ha absorbido los daños. Y ya no puedo hacer nada más. Lo que voy a hacer es... Voy a hacer lo siguiente. Voy a descartar cartas. Confirmar. Voy a confirmar también que quiero descartar esta. Y esta. Y ahora puedo gastar puntos en barricadas. Una barricada pesada. Voy a colgar una barricada pesada de 4. Para absorber en el siguiente turno los ataques de los zombies. Si elimino al Foreman y elimino a este, voy a conseguir las llaves. Conseguiré todo este armamento y podría recomponer un poco la postura. En todo caso, este personaje está corrupto. No puedo recordar. Vamos a ver qué pasa en la siguiente acción. Es que ahora aquí la barricada no la puedo desplegar. Vale. Vamos a acabar el turno. Se acaba de convertir. ¿Veis? El personaje que estaba aquí se acaba de convertir en zombie. A ver quién me ataca. Vale. Ha quedado corrupto. Y ha quedado eliminado. Vale. Me están atacando la base. Como he perdido un hombre que tenía el walkie talkie, el coste, fijaros que ha bajado el coste de las unidades que tengo ahora en el tapete. O sea, perdón, en la baraja. Entonces voy a utilizar, voy a meter otro sniper dentro. Luego. Son tres puntos. Esta no puede hacer nada. Y además se está protegiendo muy bien los zombies, la base. Siguiente fase. Acción. Es que tengo que eliminar a esta. Como te dices. Vale. He conseguido... ha dejado una... vale. Me acepto. Ha dejado una pipe. Y se lo voy a equipar a esta. Dime que no. No puedes coger. Pues dáselo a esta de aquí. Entonces esta sí que puede atacar. Y eliminar a esta. Y eliminar a este. Hay un blocker. Oh, otro blocker. Vaya por dios. Vale. Eliminado. Esta no puede disparar. Voy a colocar una barricada. Vamos a pasar en turno. Recordar que estoy jugando con una baraja que yo no he desarrollado. Es una baraja que viene... que viene por defecto. Ese personaje ha quedado corrupto. Eliminado. He perdido a la chica. Preliminada. Corrupta. La francotiradora. Eliminada. Y ha sido eliminado. Bueno, ya habéis visto lo jodido que es el juego. Es muy importante que a la hora de hacer las barajas las hagáis lo mejor posible. Lo hagáis lo más equilibrado posible. Yo, por ejemplo, me he encontrado falto de armas cuerpo a cuerpo. Un poco más de variedad de armamento. De unidades un poco más con capacidad para disparar. Porque pensé que hay unidades que tienen capacidad para disparar con ametralladoras, etc. Cuando llegan ya las fases complicadas, esos personajes se dejan notar mucho. Así que es importante que diseñéis una buena baraja. Como os digo, yo he venido con una baraja que viene por defecto. Que tiene sus limitaciones. Va muy bien para explorar y conseguir suministro. Ya habéis visto que no he tenido problemas de ello. Pero más bien, me ha faltado unidades con capacidad para pegar. Luego fijaros también lo chulo que son las cartas esas de bloqueador. Esa especie de unidades antidisturbios que bloquean los disparos, hacen mucho daño. Yo lo que haré será grabar otro vídeo con la baraja que yo he creado y a ver qué tal se nos da. Fijaros aquí a la izquierda que aparecen los puntos de experiencia que se consigue. Me ha dado 50 puntos. Al llegar a 1000 se van desbloqueando nuevos niveles, nuevas dificultades, nuevas cartas, etc. El juego es muy difícil, ya lo habéis visto. Es bastante complicado. Es cierto que a lo mejor yo no he jugado todo lo bien que se podía haber jugado. Pero, digamos, vamos, yo llevo mucho rato, muchas horas jugando y todavía no he ganado. Incluso con mi baraja. Es bastante difícil el juego. Bueno, no obstante, yo espero ir mejorando. Poco a poco voy conociendo más algunas mecánicas, las cartas las voy entendiendo más. Pero bueno, es un juego muy entretenido, muy divertido. Ya habéis visto el rato que hemos pasado, bueno, si habéis visto el vídeo hasta aquí, se pasa muy bien y es un juego súper chulo. Así que nada, nos vemos próximamente en otro vídeo. Un saludo.